Bienvenidos, estamos con Ernesto Pai, el vicepresidente de Pacific LATAM. Pacific LATAM es una agencia de relaciones públicas y comunicaciones corporativas que es la primera empresa en su rubro que acaba de obtener por tercer año consecutivo el distintivo de empresa socialmente responsable. Vamos a abordar este tema con Ernesto. Bienvenido Ernesto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué? ¿Por qué tomar este distintivo? Siendo una empresa, la de ustedes, pequeña, creo que debe tener 40 trabajadores, 43 trabajadores. Pensaba que normalmente este tipo de distintivos lo buscaban en empresas grandes. ¿No es así? No, definitivamente es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura que desde un principio queríamos que Pacific tenga. Entonces, el tema de responsabilidad social no puede estar asociado al tamaño de la empresa. Es una forma de conducir los negocios. Entonces, yo creo que todas las empresas se deben de conducir responsablemente. Sean estas pequeñas o sean estas grandes. O sea, es una forma de hacer negocios. Este cuestionario que deben resolver en Pymes, creo que de 60 preguntas y en gran empresa de 120, ¿es muy difícil? Bueno, es difícil. Si has estudiado para el examen, el examen te parece fácil. Si no has estudiado, el examen te va a parecer muy difícil. Lo que hicimos nosotros, porque no teníamos un área de responsabilidad social como las grandes empresas, lo que hicimos fue crear un comité de voluntarios. Y este comité de voluntarios empezó a escoger ciertos temas. Hicimos una lluvia de ideas y vimos que habían dos temas importantes. Uno, el cuidado del medio ambiente y otro, la participación del resto de los colaboradores. Entonces, trabajamos en esos dos ángulos. Con los colaboradores, haciendo diferentes cursos de capacitación para ellos, introduciéndolos también en temas de participación en actividades con la comunidad, participación en donaciones, voluntariado, diferentes actividades para mejorar el clima laboral. Es importante tener en cuenta el clima laboral, aunque seas pequeño, tienes que medirlo. Y introducimos lo que se llamaba el concepto de Pacific Academy, o sea, una academia donde todos estamos en la obligación de estudiar por lo menos ocho horas al año, de capacitarnos en nuevas habilidades. Y el otro aspecto fue el cuidado del medio ambiente. Trajimos expertos del Ministerio del Ambiente, nos explicaron algunas pautas básicas de lo que es el reciclado. Boraxiú de carbón. Así es. Estamos trabajando mucho en todo lo que es reciclado de papel, cuidado de iluminación y el cuidado del agua. Y es un trabajo que además nos reditúa un ahorro para la empresa. Ustedes son espectadores claves en la evolución de la responsabilidad social en el país. Son una agencia que tiene inclusive un departamento de gestión social que atiende clientes en el tema específico de responsabilidad social. ¿Cuál crees ha sido la evolución que ha tenido este tema en las grandes empresas en el país? Mira, yo creo que la responsabilidad social es un tema que todavía acá en nuestro país todavía está empezando. Todavía está empezando porque no ha pegado en las pequeñas empresas que son la gran mayoría de las empresas. El ejemplo que hemos tenido se ha dado en las actividades extractivas porque se necesitaba que estas empresas de alguna manera compensaran por sus esfuerzos a las comunidades donde ellos se desarrollaban. La parte de ciudadanía, como se está llamando ahora en Estados Unidos, es algo que es ya parte de la generación de confianza que tiene que tener una empresa. Una empresa no puede dedicarse, como se pensaba en el año 70, solamente a hacer utilidades y pensar en los accionistas. Una empresa tiene que conducirse con un propósito social. Ese propósito social se va a dar a través de las actividades con la ciudadanía, con la comunidad. Si no hay un propósito social, la empresa no va a tener posibilidades de éxito en el futuro. Ahora, las extractivas son las que más generan actividades y programas de responsabilidad social, pero antes están en crisis. Están con los precios de los minerales en el piso, el precio del petróleo se ha caído. Y Henry, la bienvenida, me ha confirmado que se ha reducido drásticamente el presupuesto que estaba asignado. ¿Qué hacer entonces? Bueno, mira, yo creo que va a llegar un punto en que esto se va a tener que normar quizás. Yo creo que hay mucho de aspecto tributario donde se puede mejorar el tema de la participación de las empresas. Hay iniciativas, por ejemplo, como obras por impuestos, que hacen que las empresas puedan invertir y saber a dónde van sus impuestos y traer una mejora para la comunidad donde ellos se desarrollan. Yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, tú ves, en el caso de educación, hasta las bancas de las universidades son donadas por familias o por personas que están recibiendo un crédito tributario importante. Acá, esa figura del crédito tributario todavía no se da. Es reacia la SUNAT. Bueno, yo creo que las sociedades evolucionan y van madurando. Mira lo que pasa, por ejemplo, en la sociedad chilena, en comparación con la peruana, en lo que es la Teletón, la recaudación que se da en Chile. El peruano también es muy... Ahí hay diversas más que en Perú. Así es. O sea, yo creo que es un proceso de maduración que tiene que quedarse, pero que hacer responsabilidad social es parte de la buena práctica para hacer el negocio. Entonces, si no tenemos una buena práctica de responsabilidad social, probablemente el negocio no va a ser sostenible en el tiempo. Ernesto, hay un estimado de la reducción en inversión social que se está en este año, por ejemplo, en proyectos de responsabilidad social. ¿Y hay un estimado? No, no hay un cálculo de eso. Sería un cálculo que habría que hacer. ¿Pueden haber caído un 50%? ¿Crees tú? Mira, yo creo que hay una retracción del mercado. Y hablar de cifras siempre es especulativo. Yo creo más bien que las empresas están concentrando esfuerzos. También se está enfocando mejor la responsabilidad social. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros trabajamos en diferentes áreas, como te mencionaba. Ahora, ya como formamos parte de la alianza con Edelman, entonces tenemos el objetivo de mejorar la educación en América Latina. O sea, nos hemos puesto un objetivo mucho más amplio, mucho más retador, para todas las afiliadas de Edelman y la empresa de Edelman en América Latina. Y nos vamos a concentrar en mejorar la educación en América Latina. Entonces, hacia eso vamos a trabajar. Entonces, yo creo que el tema de inversión no es solamente la parte monetaria que puede llegar a través del canon, sobre canon o lo que fuera, pero también de lo voluntariado y del trabajo interno que se va dando en las empresas. Entonces, creo que un 50% sería exagerado. Yo creo que hay muchas empresas que más bien están enfocando el voluntariado y otras formas que también significan una inversión de planilla y de gasto. Entonces, hay un reenfoque de la responsabilidad social. Y creo que se van a ver esfuerzos mucho más concentrados y tienen que haber alianzas mucho más claras entre empresas para trabajar conjuntamente. Y eso que se va a ir dando. ¿Cuál es la tendencia actual en los que dirigen, en las empresas, las políticas y programas de responsabilidad social? ¿Siguen siendo los gentes generales o ya hay departamentos claramente desarrollados para ese fin? Mira, el año pasado... ¿Y quiénes conducen esta política? Porque no hay la carrera de responsabilidad social, saludablemente diplomados. ¿Están recursos humanos o comunicadores? ¿Quién más está manejando el tema de responsabilidad social? Las empresas. Yo creo, le hicimos un pequeño encuesta el año pasado en el Comité de Desarrollo Sostenible de Amcham. Y lo que observamos ahí fue que definitivamente ya en la mayoría de las empresas se observa que hay un área de responsabilidad social. El tema que más se desarrolla en nuestro país como enfoque de responsabilidad social es la educación. Y es el que capta la mayor cantidad de recursos, quizás por las falencias que tengamos. Bueno, hay un déficit, lo escuchaba ayer el viceministro de 60 mil millones de soles. Entonces, hay mucha falencia. Entonces, yo creo que estas áreas se están formando autónomas, pero reportan directamente a las gerencias generales. Ahora, ¿de dónde están saliendo los profesionales? Son estas nuevas carreras que todavía no se van colegiando. Yo creo que hay eventos, por ejemplo, como el Simposium de Perú 2021, que se hace desde hace más de 15 años, que son uno de los más importantes en América Latina. Perú está muy bien en responsabilidad social en comparación con otros países. Entonces, son temas que se están estudiando, se está avanzando. Antes se hablaba de responsabilidad social empresarial, no sé si te acuerdas. Ya se eliminó la E, ahora es responsabilidad social. Y ahora se habla más de ciudadanía. Entonces, todo esto son gentes más ligadas a las humanidades, las que se sienten más afines para desarrollarse en ese campo. Finalmente, nos dan el tiempo. Falta un año de gobierno, un año de gobierno del presidente Humala. ¿Cómo analizarías la política que ha desarrollado con respecto a la inclusión social, a la lucha contra la pobreza? Ha habido avances latentes, pero ¿cómo hacer que el próximo gobierno continúe esa senda de mejorar la salud, la educación? En ese tema sí se han visto avances en este gobierno. Yo creo que uno de los temas más importantes en lo que se ha visto es en educación. Estaba escuchando los resultados de Beca 18, por ejemplo, donde ya vamos a tener la primera promoción de graduados. Entonces, yo que provengo de una universidad pública como la UNI, donde tuve la suerte de estudiar y poder tener el grado universitario sin mayor esfuerzo para mis padres, porque no estaban en ese momento en la posibilidad, sé lo que significa esa ayuda. Yo creo que programas como la Beca 18 tienen que continuar, tienen que enfatizarse. Salga quien salga, o sea, son buenas iniciativas. En el tema de salud también hay mucho por hacer, pero yo creo que en la educación es lo primordial. Tenemos que tener el foco, porque con buenos profesionales ya vamos a poder entender mejor los temas de salud para un segundo tema. Yo no lo quiero minimizar ni nada, pero creo que debemos tener un enfoque como política de Estado, no solamente de gobierno, de lo que es la importancia de la educación para los peruanos. Muy bien, Ernesto. Te agradezco mucho la entrevista. Encantado. Muchas gracias. Y esperamos que te vayas muy pronto aquí. Ha sido Ernesto Pai, vicepresidente de Pacific Latam. Ya regresamos.